Siembra a quien por las almas del purgatorio. Devoción Carmelita. Santa Catalina de Boloña, escribió, muchas veces se obtiene más fácilmente, las gracias que deseamos, por medio de las almas buenas, que están en el purgatorio, que por la intercesión de los santos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos, el fuego eterno de tu amor. Envía Señor tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará, la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles, con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que animados, y guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a obra rectamente siempre, y gocemos de la dulzura del bien, y de sus divinos consuelos. Por Cristo, nuestro Señor. Así sea. Ánimas santas, ánimas que estáis purgando, rogad a Dios por mí, que yo rogaré por vosotras, a fin de que cuanto antes, se os conceda, la gloria del paraíso celestial. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Ánimas santas, ánimas que estáis purgando, rogad a Dios por mí, que yo rogaré por vosotras, a fin de que cuanto antes, se os conceda, la gloria del paraíso celestial. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Ánimas santas, ánimas que estáis purgando, rogad a Dios por mí, que yo rogaré por vosotras, a fin de que cuanto antes, se os conceda, la gloria del paraíso celestial. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Ánimas santas, ánimas que estáis purgando. Rogad a Dios por mí, que yo rogaré por vosotras, a fin de que cuanto antes, se os conceda, la gloria del paraíso celestial. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Ánimas santas, ánimas que estáis purgando, rogad a Dios por mí, que yo rogaré por vosotras, a fin de que cuanto antes, se os conceda, la gloria del paraíso celestial. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, y Gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Ánimas santas, ánimas que estáis purgando, rogad a Dios por mí, que yo rogaré por vosotras, a fin de que cuanto antes, se os conceda, la gloria del paraíso celestial. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Ánimas santas, ánimas que estáis purgando, rogad a Dios por mí, que yo rogaré por vosotras, a fin de que cuanto antes, se os conceda, la gloria del paraíso celestial. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Ánimas santas, ánimas que estáis purgando, rogad a Dios por mí, que yo rogaré por vosotras, a fin de que cuanto antes, se os conceda, la gloria del paraíso celestial. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Ánimas santas, ánimas que estáis purgando, rogada a Dios por mí, que yo rogaré por vosotras, a fin de que cuanto antes, se os conceda, la gloria del paraíso celestial. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Ánimas santas, ánimas que estáis purgando, rogad a Dios por mí, que yo rogaré por vosotras, a fin de que cuanto antes, se os conceda, la gloria del paraíso celestial. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua. Desde el abismo, clamo a ti Señor, Señor escucha mi voz, que tus oídos pongan atención, al clamor de mis súplicas, Señor, si no te olvidas de las faltas, Adonai, ¿quién podrá subsistir? Pero de ti procede perdón, y así se te venera. Espero Señor, mi alma espera, confío en tu palabra, mi alma cuenta con el Señor, más que con la aurora el centinela. Como confía en la aurora el centinela, así Israel, confía en el Señor, porque junto al Señor, está su bondad, y la abundancia de sus liberaciones, y él liberará a Israel, de todas sus culpas. Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale Señor, el eterno descanso, ilumíneles, la eterna luz. De las puertas del infierno, libra Señor sus almas, descansen en paz. Así sea. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dale Señor, el eterno descanso, y brille para ellas, la luz perpetua.